Pura rima, puras líricas escupo Por eso aquí la descargo en Pedro Cameco y el grupo Así es que tomo mi cupo, enemigo cara escupo Por eso por mi culpa la muerte, visto del luto en un momento Entro con Alfredo, no retrocedo con saliva que rápidamente se convierte en fuego Yo sigo aquí mientras las cámaras de Ávila Graba, yo soy alto como el Ávila, tal vez entro desde esta forma más rápido Aplicando lo que es el estilo maniático Desde la calle, hablándote del estallero, del detalle Haciendo que se desmayen, ey, entro con Kotalfly y todos los guates Descargando estilo, pero de magnate Abriéndote un cuate en el medio del pecho O al acecho, a la vida metiendo el pecho Así de fácil voy con la cultura del hip-hop Yo soy el que como el guante, a ti te atrapa El que de el laberinto siempre se escapa Ey, no soy Superman, yo no tengo capa Solo es este flow que sale directo del foro Pegando como Goro, brillando como el oro Evaporo y lo mío, elaboro con la fuerza que poseen En la calle un toro, así de fácil Con el beat de la Capri Y estoy aquí soltando este estilo que es versátil, volátil Ya que en esto no soy de plástico Y trato de soltarte puro flow que suene fantástico Ando con el Kotalfly en lo dramático Aplicando lo galáctico, lo práctico y lo básico En un momento entro, me incremento a diario En conexión con los guates desde el barrio El legendario flow es lo que sale de mi boca Que es como una choco, chuchu que es en boca Niggas República del Oeste República del Oeste Tú sabes, no jugamos Ay